En el frente de mi casa, yo tengo una vecinita Y cuando yo abro la puerta, me arrulla una miradita ¿Qué pollo tan cerca tengo yo, que no sé lo que me pasa? Pues cada vez que la veo, yo siento que me mareo Pues en pantalones cortos, sale al balcón a coger Un poco de aire puro que a todos hace estremecer ¿Qué vecinita tan rica? ¿Qué vecina tengo yo? ¿Qué vecinita? ¿Qué vecinita tengo? Eh, yo tengo una vecinita ¿Qué vecinita tengo? Tiene una linda boquita chiquita ¿Qué vecinita tengo? Besar su labio quisiera ¿Qué vecinita tengo? Te lo suplico si tú pudieras ¿Qué vecinita tengo? Es puro amor, negrita linda, por ti lo que siento ¿Qué vecinita tengo? Si tú te niegas yo me lamento ¿Qué vecinita tengo? Tu caminar hoy a mí me fascina ¿Qué vecinita tengo? ¿Qué vecinita tengo? Eh, mi vecinita ¿Qué vecinita tengo? Que yo te quiero, oye, por ser chiquita ¿Qué vecinita tengo? Vecinita, vecinita, tú eres bonita ¿Qué vecinita tengo? Preciosa eres, mujer divina ¿Qué vecinita tengo? Vecinita, vecinita, vecinita ¿Qué vecinita tengo? Y tú me gustas así chiquita ¿Qué vecinita tengo? ¿Qué vecinita linda yo tengo? La, 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 quisiera estar contigo ¿Qué vecinita tengo? Y yo te quiero, negrita, por ser chiquita ¿Qué vecinita tengo? Vecinita, vecinita, eres bonita ¿Qué vecinita tengo? Y tú me gustas así chiquita ¿Qué vecinita tengo? Y ya con esto yo me despido ¿Qué vecinita tengo? ¿Qué vecinita tengo?